Hay quienes dicen que tenés cercanía con Camila Ortega, hija de Rosario Murillo. No, en el año 2017 cuando yo fui a Nicaragua, participé en Nicaragua Diseña y por obvias razones conozco a la familia Ortega. Nos relacionamos con la familia Ortega desde el año de Nicaragua y esas son las relaciones que tenemos con ellos hasta el momento. ¿Factualmente no tenés amistad? No, no, no. Si tenés amistad con ellas, tenés en su fiesta, en su cumpleaños, modelar en Nicaragua Diseña. Y hasta la fecha, después de lo que pasó, desde el 2018, yo no participé en una actividad del gobierno. No hay ninguna.